Hola y bienvenido a todo el mundo dominicano un día más yo soy Mestre Mario06 y hoy vamos a jugar a Battlefield 4 a un pasamandos con Carlitos Muy buenas a todos, yo soy Carlitos y hoy vamos a jugar a un Battlefield lo que pasa es que hace bastante que no juego así que vamos a ver cómo va a ir Nuestros compañeros nos han abandonado en la isla ¿eh Carlitos? y decidos también que hemos estado jugando antes unas cuantas partidas para que Carlitos cogiera la práctica eso es poco a poco se ha abandonado, tenemos que nadar a ver si ganará uno por ahí puede ser vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 . . . . ¡Salito! ¿Dónde corres? ¿Dónde corres? A ver, cuéntamelo. ¿Dónde corres? ¿Dónde corres? ¡Hostia! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Ahí te quedas! ¡Joder! ¡Vamos por ellos, ¿no, Galeta? ¡Vamos por ellos! ¡Se ha quedado a 3! ¡A 3! ¡No! No me lo creo, tío. ¡Joder! 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 Ahí sale esa altura. ¡Ay! Solo están en la C. En la B y en la C. Están ahí. Tienen... ¡Negativo! Hice negativo, ¿sabes? Y pone negativo. ¡Aquí! ¡Aquí! Tienes que venir siempre para esta zona. A esta zona de aquí, ¿eh? Siempre. Están muertos, ¿no? ¡Están muertos! ¡Es una rolada! ¡Jo! ¡Suerte, tío! ¡Aquí! 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 ¡Clashka! ¡Vamos! Y nos quedamos una chapa. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se ha disparado! Me ha ponado un poco por aquí. ¿Vale? ¡Aquí! ¡Ey! ¡Se le ha dado! ¡Buenas! ¡Uff! ¡No la suerte a hacer! Por si acaso. No la habia visto eh, no la habia visto Ah, te la la vamos caldito Bueno vamos caldito eh, va eh Cargateroso, va a todo el equipo entero va ¿Que? ¿Lo has visto? Si, estaba ahi Si, yo también lo he visto pero digo que... Pero el... Pero el te ha disparado porque va con una arma mas buena que a tu Te acabo de hacer, no pasa nada Que suerte eh, suerte suerte Yo voy a poner el mismo que lleva Ya, es el único que va Tenemos el objetivo Delta No hay un balas Si, no puedo atras, no voy a atras No voy a atras ¿Por qué no me he salido de la ligera? Nos pasamos bien Estamos carletos Jajaja 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 Carletos, cuidao Eh... En fin, que se va a hacer Algunas palabritas para el tio Llega ¿Que hace aquí? Jajaja Eliminado, si Eljango ¡Vale! Jajaja Jango Con la Claymoo, mira. Con la Claymoo. Con 2-3. Nos va ganando Caldito, ahora le tienes que matarle otro. Que te mate no, eh. Si, me lo encuentro de espalda. Hemos ganado. Bien, bien Caldito. Le baja Caldito, eh. Ya sería raro que te hiciera ganar. Es de serio. Vamos Caldito, a matar, eh. Se mueve el bello. Carga. Hala. Siempre, siempre. Siempre, siempre. A mí me ha pasado mismo. Vamos, sumate. A la espalda, tío. Joder. Iba así. No hay alguna manera para ir por la espalda. Si. Ay. Fuera abajo, mierda. Casi. Risas. El objetivo. ¿Pero le pasa? Tu no te lo piensas? A ti jodo te para. esse. Ilgero te пять. Oh, que le ha matado. Joder. Vox. No, deja de dormir hombre Tres, cuatro, cinco, seis Joder, al grito es lo que viene por ahí Suerte caldita Yo de ti recargaría Y me curaría rápido Porque ahora vendrá por ti Hola Ya sería No había visto Mira aquí Sí, mira aquí Había visto dos que pasaron para acá Cargado uno, sólo uno ¡Solo uno, Carlito! Míralo, míralo, míralo Mírala Míralo Están tirando a un marido Vamos, lleguen sus alas ¡Vamos ahí, hombre! Esta tenemos que ganarla, ¿eh, Carlito? Bueno Anda, caber Le he visto, me han dicho y le he visto tarde Eso es pip, pip, pip Ese es de... Cuando estás capturando la bandera ¡Hostia! ¿Qué? ¡SamuelGamer, Carlito! ¡Vamos! 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 No hay nada más que decir, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo? Nada, estaba bastante de una cartina. Aunque ya dije antes que eran... He estado jugando muy poco últimamente en el... En este juego. En el Battle. Y... Como me pasa con el Ryan y el Black Ops... Son distintos modelos de juego. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por hoy. Y ya que decida el vídeo. El vídeo que hemos hecho para su canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. Adiós.